Shanik ya quiere maquillar a el amigo de Nicola ya le dijo que le va a poner rimel azul dice que le va a poner rimel porque dice que se va mejor se va a ver mejor con los ojos pintados y ya fue por su rimel, es que el estaba diciendo que no no tiene pareja y que siempre se va a quedar soltero y dice que Shanik que le hace falta arreglarse más entonces que le va a poner rimel azul y ya fue por el rimel y se está comiendo unos unas de esas por comida chatarra tienen un montón de comida chatarra vean ya llegó con el, ya llegó con el rimel a ver que color prefieres para el ojito ahí está vean tengo mucha pestaña es una pestaña española ya le va a poner no, por abajo le va a poner rimel morato ahí está como podemos ver Shanik ya lo está maquillando porque hoy hay gala entonces vean como lo maquilla de acá ¿dónde? ya ahí está el detalle y parece tranquilo vea vea como lo maquilla digan ustedes si les gusta como lo maquilló ahí también se alcanza a ver la uña de y ya no te vas a bañar acá sí